En una cuadra vivían juntos un caballo y un asno. Yo soy un animal noble, le decía el caballo, y tú eres feo y torpe. Un día, el amo tuvo que llevar unos sacos de trigo al mercado. Cargó sobre el caballo dos sacos y los cuatro restantes los puso sobre el asno. —No puedo más. Tú solo llevas dos sacos. ¿Por qué no me ayudas si cargas con uno más? Dijo el asno. —Lo siento mucho. Si llevo demasiada carga, se me estropearán las pezuñas. El asno se desplomó en el suelo del cansancio. El amo, al ver aquello, cargó todos los sacos sobre el caballo. No quiso dejar al asno allí, en medio del camino, y también lo colocó sobre el caballo y tuvo que acarrear todo el peso hasta el mercado.